Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una crema, una crema de limpieza para superficie delicada. Bueno, pues nos va a servir tanto para la cocina, limpiar por ejemplo lo que son la vitro o las hornillas que tienen, como por ejemplo esta es de gas, pero tiene el cristal. Bueno, para quitarla acá del cuarto de baño, de grifería, que sabéis que se pueden rayar y las cosas, el bate, el lavabo, todo eso, la placa ducha y la mampara de cristal. Yo la tengo de pasta, lo que son las puertas correderas son de pasta, pero las de cristal sabéis que son muy delicadas y al limpiarla podemos rayarla. Bueno, pues con esta pasta podemos limpiarla y no se nos rayan. Como ya he dicho, es una crema de limpieza para superficie delicada. Vamos a empezar, son dos ingredientes lo que lleva y ya veréis que rápido lo vamos a preparar y qué bien queda. Bueno, pues lo que vamos a necesitar es 250 gramos de bicarbonato de sodio. Ya lo tengo pesado, vamos a retirarlo. Son 250 gramos. Y 75 mililitros de lavavajillas o lavatrastes. Yo digo siempre lavatrastes también porque hay una persona que me comentó que yo soy de aquí de Córdoba, que ¿por qué digo lavatrastes? Pues bien, en otros países no se dice lavavajillas, se dice lavatrastes. Entonces, para que nos entendamos todos, por eso digo lavavajillas o lavatrastes o jabón para los platos, porque como en otros países se utilizan otras palabras, así nos podemos entender todos. Bueno, pues dicho esto, 75 mililitros de lavavajillas o lavatrastes. Yo he puesto este, esta marca es buena, es concentrado, pero podéis poner el que ustedes tengáis y el que ustedes queráis. Y vamos a necesitar también, mirad, yo tengo aquí un molinillo del café, bueno, un molinillo de moler el café, y aquí voy a triturar lo que, este ya viene en pasta, vamos, en polvo, pero voy a pasarlo por el molinillo. Bueno, aunque viene muy... Pero voy a pasar un poco a ver si queda más fino. Si queda más fino lo voy a batir, y ya os lo digo. Si no, pues lo utilizamos tal cual viene. Vamos a necesitar también un tarro, una cucharita de madera para moverlo, y ya está. Eso es lo único que vamos a necesitar. Bueno, pues voy a intentar a ver si queda más fino el bicarbonato aquí. Si no, pues os digo que queda igual, que sirve tal como viene. Bueno, mirad, he puesto un poquito nada más porque digo, si no hace falta, pues no. Y al tocarlo, mirad, viene muy finito, como he dicho, aquí en el que venden, ¿no? Pero al tocarlo, este al tocarlo, sí se nota un pelín más fino, más hecho polvo. Entonces, como lo tengo, lo voy a pasar todo por aquí, por la picadura esta, por el molinillo. Si no tenéis, no pasa nada, porque ya os digo, queda menudito. Pero ya que lo tengo, lo voy a poner. Y bueno, ahora ya cuando lo tenga, ya pasado por aquí, por el molinillo, ya seguimos con esta mezcla. Bueno, pues mirad, ya lo tengo aquí. Y ahora le voy a ir añadiendo lo que es el lavavajilla. Lo voy a ir moviendo poco a poco. Si hiciera falta, porque quedara muy, muy espeso, le añadimos un poquito más de lavavajilla. Voy a ir poniendo y vamos mezclándolo. Añadimos, eche. Y seguimos mezclando. Mirad cómo queda. ¿Veis? Le he puesto una cucharada sopera más, porque quedaba demasiado espesote. Entonces yo le he puesto y con eso queda espesito. Bueno, pues yo lo voy a poner aquí en este tarro. Voy a ponerlo. Y ahora vamos a ir limpiando un poquito para enseñaros cómo queda. Bueno, pues ya lo he puesto aquí en este tarro. Mirad, el color es tan bonito. Pero eso depende del color del lavavajilla que le hemos puesto. Bueno, pues aquí está el señor uñita, ahora se acaba de ir, que le tengo puesto el aire acondicionado y el ventilador tiene que estar aquí oficiándose de calor. Bueno, pues voy a darle a lo que es el lavabo, el bate, el bidet. Y ahí está el señor uñita, como siempre, pasando calor. Y a la placa ducha. Y como ya os he dicho, las puertas estas son de pasta. No son de cristal, pero las de cristal, ya os digo, no se estropean. No están mal porque es verdad que yo no lo dejo. Tiene algunas manchillas, así unas gotillas del agua, pero no está mal. Mirad, voy a quitar esto de aquí y voy a limpiarlo. Mirad, os quería enseñar por ahí, por la placa ducha del agua. Mirad, acá el agua. Eso ahí, no sé si lo podéis ver, una mancha amarilla. Voy a ver si se me quita con esta pasta. Bueno, pues mirad, yo ya le he dado a la placa ducha. Mirad cómo se ha quedado. Bueno, le he dado también a los de estos del agua. A la mampara, que aunque es de pasta, pero mirad cómo se ha quedado. Ay, madre mía, qué calor. Mirad. ¿Ves? Se ha quedado con un brillito. Mirad. Bueno, limpito, limpito. Y voy a salir. Me voy a salir con cuerdas de no ocurrirme, que tengo los pies mojados. Bueno, pues ahora, con esta cucharita de madera, voy a poner un poquito aquí en el bate. Ahí, lo he hecho así. Y siempre no meter nunca los estropajos aquí en donde pongamos los productos. Porque se pueden contaminar y poner malos. Entonces yo ahora voy a darle con la escobilla al bate por dentro. Y luego ya voy a darle con el estropajo del bate y con su trapo del bate. Y le daré con el estropajo de aquí, del lavabo y de hervidez. Y con su trapo también. Que tengo, como he dicho, estropajo y trapo diferentes. Os voy a enseñar, mirad, como estoy. Esto es insoportable. Bueno, pues os digo. He puesto, mirad, que poquito en el estropajo. Voy a mojar un poco. Le damos. Enjuagamos y secamos. Y esto no nos raya los accesorios, ni los grifos. Y nos deja esto impecable. Porque quita la cal. Y nos deja, mirad. Mirad. Bueno, pues voy a darle por aquí. Ahora enjuago. Y ya os enseño el bate, el lavabo y el hervidez. Cómo ha quedado. El lavabo un poquito. Y ya os enseño. Bueno, pues. Mirad. Ya. Voy a. A secarlo. Porque hay que secarlo. Porque sabéis que se queda manchado. Con el agua se queda manchado. Y vamos. Hay que secarlo. Mirad. Mirad. El brillito que queda. Ya os digo. Esto lo podría hacer una vez. O dos a la semana. Que es la arrastrar. Como yo le digo. Arrastrar. Que es. Quitar. Y limpiarlo a fondo. Y bueno, pues. Luego ya. Durante la semana. Le podéis poner el arco. Para desinfectar. O un desinfectante. Ponerle. Mirad. Mirad. Como han quedado. Mirad. Los pifos. Como han quedado. Mirad. Bueno. Lo mismo que. El bidet. El brillito. Y lo mismo que. Mirad. El bate. Mirad. Como ha quedado. ¿Veis? El brillito. El brillito que tiene. Y todo. Bueno. Pues ya. Nos vamos para la cocina. Bueno. Pues ya. He colocado. Los que. El jabón de manos. Su. Ambientador. El que yo. Suelo. Usar en mi casa. De la marca. Zeny. Este. El micado. Pero también. Tengo un spray. Como he dicho antes. Y bueno. Pues es una maravilla. Y el olor que da. He puesto ya. Mis toallas limpias. Y bueno. Pues. Cierro. Mis amparas. Y mirad. Como han quedado. Una maravilla. Como ha quedado todo. Reluciente. Limpio. Y con un olor estupendo. Mirad. Ahora le voy a dar. A esta. Tomilla. Que. La he dejado un poquito. Pero no está tampoco. Muy. Muy mal. Como veis. Le voy a dar. Un poquito. Como. Voy a poner aquí. Un poquito. Mirad. Eso. Nada más. Mirad que poquito. Voy a poner. Y le voy a dar. Con el estupado. Luego. Le voy a dar. Con la valleta. Y ya veréis. Queda reduciente. Como queda. Mirad. Para que veáis. Que no corto. Que no corto. Mirad. Mirad. Lo más rápido posible. Y. Y ya está. Y ahora. Lo voy a secar. Lo voy a secar. Lo voy a secar. Mirad. Como está quedando. Lo digo. Para la encimera. Para el abitro. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Y cosas que sean delicadas. Como la grifería. Y todo eso. Mirad. Mirad como. Como ha quedado. El brillito. Ya ha quedado. Bueno. Bueno. Pues. Voy a recoger ya esto. Y terminamos. Lo que es. Este. Este vídeo. Bueno. Corazones. Llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste. Ya os digo. Queda fenomenal. Y lo que os comenté al principio. Si por lo que sea. No tenéis. El molinillo. No pasa nada. Viene muy finito. Hombre. Con el molinillo queda más macho por vos. Pero. No pasa nada. También sirve. Y ya os digo. Queda estupendamente. Para. Para las cosas que son más. Eso como la grifería. La mampara de cristal. Ya os digo. La. La hornilla. Mirad como se ha quedado. El brillito que deja. Y estupendamente. Bueno. Pues espero que os guste. Corazones. Y nada. Aquí me quedo yo. Que me voy ahora. Directamente. Para el cuarto de baño. Porque esto que parece. Que me han duchado. Un besazo muy grande. Para todos y para todas. Compartid los vídeos. Con vuestras amistades. Y vuestra familia. Compartidlo. Cada uno. Le dais a dos o tres. Familiares o amigos. Y los compartid. Para que ellos lo vean también. Y se suscriban a este canal. Muchísimas gracias. A todos y a todas. Por entrar a este canal. Y por los comentarios. Que ponéis. Un besazo. Espero que os sirva. De ayuda. Y hasta el próximo vídeo. Corazones.